Graciel Alfano compartió a través de sus redes sociales cómo se sintió cuando recibió el diagnóstico de cáncer de riñón. Expresó que ahora colabora activamente con una fundación que trabaja con personas que padecen esta enfermedad. En una entrevista en el programa Los Ángeles de la Mañana, de América TV, la actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer el año pasado y que había sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas. En la primera cirugía, le extirparon un tumor y el riñón afectado. En la segunda operación, fue intervenida en la glándula tiroidea. Después de superar la enfermedad, Alfano se involucró en una campaña en sus redes sociales para recaudar fondos para organizaciones que ayudan a personas con cáncer. A través de una publicación en Instagram, la actriz argentina compartió, Hola, mi nombre es Graciel Alfano, tuve cáncer y estoy sana. Recordó el difícil momento que atravesó y la lucha tanto física como emocional que implicó enfrentar la enfermedad. Consciente de las dificultades que enfrentan los pacientes con cáncer para acceder a medicamentos, Alfano convocó a sus seguidores a colaborar económicamente con la Fundación Solidaridad Cáncer. Les pido que colaboren con la Fundación Solidaridad Cáncer que ayuda con una dificultad muy común en los pacientes que es la de conseguir los medicamentos, solicitó. Alfano agradeció profundamente el apoyo y la solidaridad de sus seguidores, demostrando su compromiso continuo con esta causa. Conmovida por su propia experiencia y la realidad de quienes aún luchan contra el cáncer, Alfano sigue involucrada en la sensibilización y la recaudación de fondos para ayudar a otros a enfrentar esta enfermedad. Su historia inspiradora sirve como recordatorio del poder de la comunidad y la importancia de apoyarse mutuamente en momentos difíciles. En resumen, la historia de Graciela Alfano destaca su coraje para enfrentar el cáncer y su compromiso continuo con la causa. Su llamado a la acción y su dedicación para ayudar a otros ofrece un valioso mensaje de esperanza y solidaridad en la lucha contra esta enfermedad. Hola, mi nombre es Graciela Alfano, tuve cáncer y estoy sana. Conozco lo que es el impacto psicológico y el esfuerzo físico de atravesar y convivir con esta enfermedad. Por lo tanto, les pido que colaboren con la Fundación Solidaridad Cáncer, que ayuda con una dificultad muy común en los pacientes que es la de conseguir los medicamentos.